Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar. Hoy quisimos celebrar con el pueblo, caminar por las calles del pueblo, que nuestro candidato, Wilmer Yusti, es el nuevo avanzado. Y sé que las ventanas se pueden abrir. Tenemos con COPA un presente y un futuro. No tenemos ningún tipo de pasado. Eso es algo importante para comenzar con un nuevo pie, un nuevo comienzo para nuestro municipio de Simón Bolívar. Tenemos un cambio y ese cambio lo vamos a lograr todos juntos. No solo no voy a poder, pero entre todos vamos a poder lograr un cambio para nuestro municipio.